Jornada de fuertes avances para todas las bolsas europeas. De hecho, terminan con un avance medio del 3,2%. El IBEX 35 no es menos y también sube un 2,26% hasta perforar el límite de los 10.100 puntos. Ha terminado en 10.115 una sesión marcada por la suspensión de cotización del Banco Santander y también por la fuerte apertura de Wall Street, una mejor estabilidad en los precios del petróleo y las expectativas que tienen los inversores de que el Banco Central Europeo pueda lanzar estímulos pronto. Incluso algunos hablan de este mes. Todo ello, como decíamos, a pesar de la suspensión de cotización del Banco Santander, que ha marcado esta sesión y que se levantará mañana a las 8 y media de la mañana. Los expertos aseguran que el futuro del IBEX está descontando una caída de las acciones del Santander. Los valores que más han avanzado en la sesión son Día y Gamesa, que avanzan más de un 6% y ACCIONA, que se anota más de un 5%. Tras su racha al alza, Abengoa es la que más cae con pérdidas del 2,49%. Para nuestro analista técnico César Nuez, no podremos ver una mejora técnica hasta que el IBEX 35 llegue a los 10.500 puntos. Así que, mientras esperamos esa mejora, saben que tienen toda la información aquí, en bolsamanía.com.